oh aleluya gloria a dios santo es el que vive y reina por los siglos de los siglos bendigo tu vida amado hermano y amada hermana en el nombre poderoso de jesús y le doy gracias a dios por permitirme una vez más estar en este ministerio en este canal para predicar su palabra para traer testimonios de edificación para su pueblo para el pueblo de dios para orar por los siervos y la sierra dio por los hijos de dios por el pueblo del todopoderoso en esta ocasión amado hermano y amada hermana le traigo una palabra de parte del padre del dios todopoderoso del altísimo el rey de toda gloria que puso a mi corazón y ruego al cielo que esta palabra sea de edificación para tu vida amado hermano en el nombre poderoso de jesús ruego al cielo que esta palabra sea de edificación para ti te traigo esta palabra hermano en el nombre de jesús efesios capítulo 3 versículo 14 a 19 por esta causa doblos mis rodillas ante el padre de nuestro señor jesucristo de quien tomó nombre toda familia en los cielos y la tierra para que os dé conforma las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu para que habite cristo por la fe en vuestros corazones a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura la longitud la profundidad y la altura y de conocer el amor de cristo que excede a todo conocimiento para que seáis lleno de toda la plenitud de dios aleluya gloria al nombre del señor jesucristo que nos quiere decir el señor a través de esta escritura amados que lo más importante para nosotros como siervos de dios como sierra de dios como hijo de dios es es tener a cristo en nuestro corazón es que el señor jesús habite en nuestros corazones ese es el tesoro más importante que nosotros tenemos como cristianos el espíritu santo del dios viviente que el espíritu santo del cristo jesús habite nuestros cortones por eso decía pablo en la palabra dice más no vivo yo más cristo vive en mí y todo lo que ahora vivo en la carne lo vivo en a través de aquel a través de aquel que se entregó por mí en la cruz del calvario por eso amado hermano el título de esta palabra de esta de este mensaje de esta prédica es cuida el tesoro más valioso que dios ha puesto en tu vida en tu corazón el cual es el espíritu del dios viviente es el espíritu santo de dios por eso dice la palabra del señor amado en segunda de corintios capítulo 4 versículo 7 pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de dios y no de nosotros porque nosotros somos polvo amado hermano y amada hermana el polvo venimos y al polvo vamos pero hay algo que es muy valioso que está en nosotros no es carne no es sangre es polvo es tierra pero dentro de este vaso de barro dentro de ese bar paso de barro que eres tú ese cuerpo masculino ese cuerpo femenino que es de barro hay un espíritu santo que es el dios vivo es el todopoderoso es el shaddai es el dios sabaot se es jehová rafa jehová sabaot es el espíritu santo de dios porque nosotros somos de carne y esa carne está hecha de barro hermano pero dice la palabra que dios nos dio a nosotros cuando aceptamos a jesucristo como señor y suficiente salvador el espíritu santo de dios mora dentro de nosotros por eso dice la palabra que nosotros somos vasos de barro pero tenemos este tesoro para que la excelencia del poder sea de dios y no de nosotros en la gloria le pertenece a cristo la gloria le pertenece al padre al espíritu santo no le pertenece a los hombres por eso dice la palabra del señor que tenemos este tesoro en vaso de barro nosotros somos vasos de barro pero dentro de nosotros en nuestro corazón habita el espíritu del dios vivo por eso dice efesios dice que para que seamos fortalecidos con poder en el hombre interior es decir dentro de este vaso de barro está un espíritu humano es el espíritu humano que dios nos dio a nosotros para que estemos vivos y dentro de ese espíritu humano junto a ese espíritu humano está el alma humana pero dice que el espíritu humano va a ser fortalecido con poder a través del espíritu santo de dios cuando habite cristo en nuestro corazón dice la palabra conforma la riqueza de su gloria el ser fortalecido con poder en el hombre interior está hablando del espíritu humano ese espíritu humano es fortalecido con poder cuando el espíritu humano que habita en la carne que habita en el vaso de barro acepta a jesucristo como señor y salvador y cuando el ser humano acepta a jesucristo como señor y salvador vas a ser hecho hijo de dios las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas y el espíritu santo de dios habita por la fe en nuestro corazón por eso dice para que habite cristo por la fe en vuestros corazones a fin de que arraigados y cimentados en amor sea es plenamente capaces de comprender con todos los santos con la iglesia cuál es la anchura la longitud la profundidad la altura de conocer el amor de cristo porque dice la palabra que dios es amor pero también es fuego consumidor dios es amor pero también es fuego consumidor y ese fuego consumidor exige santidad en nosotros como vaso de barro como vaso de barro como templo del espíritu santo exige ese dios amoroso y ese dios que también es fuego consumidor que su templo que nosotros su barro seamos santos y caminemos en santidad y que nuestra vida sea santa en toda nuestra manera de vivir porque él es santo tres veces santo y usted imagínese amado hermano que ese espíritu de dios es un espíritu de santidad pero dice espíritu santo de dios es un espíritu que no tiene pecado y ese espíritu santo muera en nosotros y dice la palabra segunda de timoteo capítulo 1 versículo 7 porque no nos ha dado dios espíritu de cobardía sino de poder de amor y de dominio propio ese espíritu santo de dios que mora dentro de nosotros dentro de esta carne dentro dentro de esta sangre es un espíritu poderoso es un espíritu amoroso y es un espíritu de dominio propio que significa un espíritu dominio propio es el espíritu de dominio propio que te va a dar fortaleza para que puedas vivir en santidad en amor en paz en alegría en gozo porque ese espíritu que dios te dio que está dentro de tu corazón es el espíritu santo es el espíritu de cristo y ese espíritu es poderoso es un espíritu de poder pero también es un espíritu de amor es un amor es un espíritu amoroso un espíritu de amor propio y un espíritu de amor hacia tu prójimo y ese espíritu santo que está dentro de tu corazón es el que te va a dar dominio propio poder fortaleza para doblegar la carne para decirle no al pecado si a cristo no a la lujuria si a la santidad no a los deseos mundanos vanaglorioso de esta vida si al amor de cristo si a la paz de cristo si al reino de los cielos no al mundo es el espíritu de dominio propio el que va a hacer que tú puedas doblegar esos deseos mundanos que habita en la naturaleza pecaminosa de todo hombre porque más allá de que nosotros seamos cristiano y cristiana y hayamos aceptado a jesucristo como señor y salvador dice la palabra del señor que por cuanto todos pecaron en romanos 323 por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de dios siendo justificados gratuitamente mediante la redención de cristo jesús es decir somos justificados por gracia por el amor de cristo por el sacrificio que cristo hizo en la cruz del calvario pero nosotros seguimos habitando en este vaso de barro seguimos habitando en este templo de carne y sangre y este templo de carne y sangre tiende al pecado a la naturaleza pecaminosa por eso el espíritu santo dios que habita dentro de este vaso de barro dentro de este templo habita nuestro corazón y es el que nos da fortaleza y dominio propio a nosotros para poder doblegar esta carne esta sangre para poder doblegar este vaso de barro y mantener este este vaso de barro en santidad en pureza en limpieza amado hermano aleluya y este espíritu santo es el espíritu de cristo es el espíritu del padre que habitaba en cristo como decía en la palabra de sion en isaías capítulo 11 versículo 2 y reposará sobre él el espíritu de jehová espíritu de sabiduría y de inteligencia espíritu de consejo y de poder espíritu de conocimiento y de temor de jehová por eso es el espíritu santo que habitó en cristo y es el espíritu santo de dios que habita dentro de nosotros como cristiano y es el espíritu santo dios el que te va a dar sabiduría para que puedas entender y comprender la palabra de dios es el espíritu santo dios el que te va a dar inteligencia espiritual inteligencia sobrenatural no inteligencia humana de carne de hombre sino inteligencia que viene de lo alto inteligencia que viene del cielo es el espíritu santo de dios el que te va a dar espíritu de consejería para que tú puedas aconsejar a los hermanos en la iglesia a las hermanas en la iglesia a para que tú puedas aconsejar a la gente que está en el mundo a tu familia que a lo mejor está en el mundo y que no tiene a cristo en su corazón para que puedan comprender que sin cristo no somos nada con cristo lo somos todo y sin cristo no somos nada porque dice la palabra del señor cuando estábamos en el mundo estamos en pecado estábamos en muerte pero era ahora y ahora que estamos en cristo hemos pasado de muerte a vida hemos pasado del pecado a la luz hemos pasado de las tinieblas a su luz admirable hemos pasado de muerte a vida aleluya por eso tenemos espíritu de sabiduría espíritu de inteligencia espíritu de consejo espíritu de poder para poder doblegar la carne para decirle no al pecado si a la santidad espíritu de poder para poder reprender a todo espíritu inmundo y a todo demonio y echarlos fuera de los cuerpos echarlos fuera de nuestro cuerpo echarlos fuera de los cuerpos de nuestros hermanos de nuestras hermanas echaron fuera de la iglesia echarlos fuera de tu casa echaron fuera de tus hijos echaron fuera de tu hija de tu hijo de tu esposo de tu esposa echaron fuera de tu finanza echaron fuera de tu salud es el espíritu santo de dios que está dentro de nosotros el que nos dice que tenemos poder y autoridad para arrepender a todo espíritu y todo demonio, toda serpiente, toda culebra, toda víbora, todo escorpión y mandarlo a lo más profundo del abismo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Ese es el espíritu que tenemos, espíritu de poder, espíritu de conocimiento para que podamos conocer cuál es la palabra del Señor, para que podamos conocer la ley de Dios, para que podamos entender cuáles son los mandatos que Dios nos da a nosotros como hijo de Dios, porque dice la palabra del Señor, mi pueblo perece por falta de conocimiento, mi espíritu santo es el espíritu santo de Dios que está dentro de mí, que está dentro de ti, es mi espíritu santo es el que me da conocimiento, es tu espíritu santo, el espíritu santo Dios que está dentro de ti es el que te da conocimiento para que tú no perezcas, para que tú no perezcas por esa falta de sabiduría, esa falta de conocimiento y ese conocimiento te lo da el espíritu de Dios y dice la palabra del Señor que tenemos espíritu de temor de Jehová, es el espíritu santo Dios cuando mora dentro de nosotros, que no hace que nosotros tengamos temor a Jehová, pero no un temor al castigo, sino un temor reverente, un temor de amor, un temor de respeto, un temor de reverente hacia el Dios todopoderoso, un temor reverente, un temor de paz, un temor de amor, un temor de agradecimiento, un temor de gratitud, de que no queremos ofender, no le queremos fallar, no queremos pecar al Dios todopoderoso que está dentro de nosotros, al Dios todopoderoso que nos rescató del infierno, de las tinielas del pecado y que nos ha llamado a su luz admirable, ese es el teroso oro más grande que tenemos nosotros dentro de nuestro cuerpo de barro, de nuestro vaso de barro, es el espíritu santo de Dios, por eso dice la palabra amado hermano y amada hermana en Romanos capítulo 8 versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, no vivimos conforme a la carne, conforme a la sangre, no vivimos conforme a los deseos que tiene este vaso de barro, dice mas vosotros no vivís según la carne, sino según el espíritu, si es que el espíritu de Dios mora en vosotros y si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de él, aleluya, que es lo que caracteriza a todo cristiano, a toda cristiana, a todo evangélico, es el espíritu santo de Dios que mora dentro de nosotros, esa es la arras, es la arra de nuestra salvación, es la garantía de nuestra salvación, es el espíritu santo de todo el poderoso que está dentro de nosotros y dice la persona que si alguna persona no tiene el espíritu de Dios, no tiene el espíritu santo, no tiene el espíritu de Cristo, no es de él, no es de Dios, es decir, la persona para que pueda ser salva, tiene que hacer a Jesús como Señor y Salvador y pasa a ser hecho hijo de Dios y pasa a ser hecho hijo de Dios porque tiene el espíritu santo de Dios morando dentro de su corazón, por eso dice la palabra que si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de Dios, no es de Jesús, no es del Padre, no es del Espíritu Santo, por eso es muy importante a toda persona que esté escuchando esta palabra, esta prédica, este mensaje, que estás en el mundo, si no tienes a Cristo en tu corazón, vuelve a los caminos del Padre, acepta a Jesucristo de Nazaret como Señor y Salvador, busco una iglesia evangélica, busco una iglesia pentecostal, bautízate en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, para que seas una nueva criatura, para que nazcas de nuevo, para que nazcas del agua y del espíritu, para que el Espíritu Santo de Dios entre en ti y more en tu corazón, para que tengas espíritu de poder, de amor y dominio propio, para que no estés en la oscuridad, para que no estés en el pecado, para que no seas un mundano más, para que cuando Cristo venga por tu iglesia tú seas elevado en los aires y puedas salir volando en el rapto. Y si tú dejas este mundo físico antes de que Cristo venga, vayas al reino de los cielos, al descanso eterno en los brazos de nuestro Padre Celestial. Aleluya, gloria a Dios. Por eso es muy importante, amados hermanos y amadas hermanas, si tú estás en Cristo, cuida el tesoro más valioso que Dios ha puesto dentro de nosotros, el cual es el Espíritu Santo de Dios. No hay nada más valioso que tener el Espíritu de Dios dentro de nosotros. No hay nada más valioso que tener al Espíritu Santo de santidad, de poder dentro de nuestros corazones. Por eso dice la palabra del Señor en Primera de Corintios capítulo 6, versículo 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Lo repito, Primera de Corintios capítulo 6, versículo 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Somos un espíritu con el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. ¿Qué está diciendo la palabra del Señor? Que nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios. Nuestra carne, nuestro hueso, nuestra sangre es casa de Dios y puerta del cielo. Nuestro Espíritu Santo, el Espíritu Santo de Dios está unido a nuestro espíritu humano. Y nuestra carne, nuestra sangre es templo del Espíritu Santo de Dios. Nuestro cuerpo es casa de Dios y puerta del cielo. Aleluya. Por eso dice la palabra en Primera de Corintios capítulo 6, versículo 19. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro. Que dice la palabra, amados, que no tenemos que ignorar que el Espíritu Santo de Dios muera dentro de nosotros y que nuestro cuerpo, nuestro barro, la carne, la sangre es templo del Espíritu Santo de Dios. Y que el Espíritu Santo de Dios está dentro de nosotros, pero que es de Dios. Aleluya. Aleluya. Y que ese Espíritu Santo está en nuestros corazones. Aleluya. Está en vuestro corazón. Por eso dice la palabra del Señor, cuando leímos el primer mensaje, la primera palabra, que por la fe habite Cristo en vuestros corazones. Que por la fe habite Cristo en vuestros corazones. Por eso, amados hermanos, Dios te trajo esta palabra. Para que empieces a valorar lo que Dios ha puesto dentro de ti. Hija de Dios, sierva de Dios, no descuides tu salvación, no descuides el Espíritu Santo de Dios que Dios ha puesto dentro de ti. Amado siervo de Dios, hijo de Dios, no descuides el Espíritu Santo que muera dentro de ti. Valora lo que Dios te ha dado. Aleluya. Por eso dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 5, versículo 14. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Aleluya. Efesios capítulo 5, versículo 14. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Si tú eres hijo de Dios, aceptaste a Jesús como Señor y Salvador. Levántate, despiértate, empieza a pelear la buena batalla de la fe. Sal de el adormecimiento. Hazte libre de todo espíritu de estupor, de todo espíritu de letargo. Empieza a buscar a Dios en la madrugada. Empieza a adorar a Dios. Empieza a alabar al Dios Todopoderoso. Empieza a darle gloria, a darle honra, a darle alabanza. Empieza a ayunar. Hazte tres días de ayuno. Hazte 15 días de ayuno. Hazte 21 días de ayuno. Empieza a buscar a Dios. Dice la palabra del Señor, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Búscale entre tanto él esté cercano. Cristo viene pronto por su iglesia. Estamos en los últimos tiempos. No estamos en tiempo de estar durmiendo, de estar en la iglesia adormecida. No, es el momento de buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Es el momento de buscarlo en tanto él esté cercano. Aleluya. Dice la palabra que me buscaréis y me halléis cuando me busquéis de todo vuestro corazón. Me buscaréis y me hallaréis cuando me busquéis y me encontraréis cuando me busquéis de todo vuestro corazón. Aleluya. Por eso la palabra dice despiértate. Tú que estás dormido, levántate. Levántate dentro de los muertos y Dios te va a alumbrar. Es el Espíritu Santo Dios que está en tu corazón, que se va a alumbrar, que te va a iluminar, amado hermano. Si tú sientes que el fuego de Dios se está apagando en tu vida, échale leña al fuego. Aleluya. Si tú sientes que ese fuego, que esa luz que está en tu corazón se está apagando, que ya tú no eres el mismo, no eres el mismo que cuando conociste a Jesús, no eres el mismo que cantaba, no eres el mismo que predicaba. Cuando tú lo conociste, cuando conociste a tu primer amor, no eres el mismo que predicaba, no eres el mismo que cantaba, no eres el mismo que oraba, no eres el mismo que ayunaba. Éste leña al fuego. Dile al Señor, Padre Celestial de toda gloria, hazme libre de todo espíritu de estupor, hazme libre de todo espíritu de letargo. Aviva la llama del fuego de Dios que está dentro de mi corazón. Aviva esa llama. Empieza a adorarlo, empieza a alabarlo, levanta tus manos al cielo, dale toda gloria, toda honra al Dios Todopoderoso, al único que merece toda gloria y honra, alabanza y adoración en el nombre de Jesús. Y yo te puedo asegurar por la palabra de Dios que Dios te va a despertar de ese adormecimiento, que Dios te va a despertar de ese letargo, que Dios te va a despertar de ese estupor y vas a cantar como lo hacías en la primera vez. Vas a adorar como lo hacías en el primer amor. Vas a predicar la palabra a Dios con poder y con fuego, como lo hacías en el primer amor. Vas a buscar a Dios en oración, en ayuno, en santidad, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya, en el nombre poderoso de Jesús, porque dice la palabra del Señor en segunda de Corintios capítulo 4, versículo 6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Es el que resplandeció nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. Para que para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es Dios vivo, es el Dios poderoso, el que va a iluminar tu corazón, el que va a iluminar mi corazón, el que va a iluminar tu entendimiento, el que te va a hacer entender y comprender que hay que valorar, que tenemos que valorar y cuidar ese espíritu precioso, ese espíritu amoroso, ese espíritu de poder, ese espíritu de dominio propio, ese espíritu de inteligencia, de sabiduría, de consejo que está en nuestro corazón. Aleluya. Y eso solo lo podemos hacer cuando Dios empieza a iluminar esa llama, cuando Dios empieza a iluminar ese fuego, cuando lo empezamos a buscar de todo corazón, cuando empezamos a poner leña al fuego en oración, en alabanza, en adoración, en lectura de la palabra, en leer la palabra, en leer la Biblia, en alimentarnos del pan vivo que viene del cielo, en el ayuno, en la oración, en la consagración, en la humillación, porque dice la palabra del Señor, si se humillare mi pueblo y buscare mi rostro, y se humillare mi pueblo, buscare mi rostro y clamare, yo oiré desde los cielos y sanaré su tierra. Aleluya. Si tú quieres que Dios sane tu corazón, si tú quieres que Dios sane tu alma, tu espíritu, si tú quieres que Dios cierre toda herida que ha provocado el diablo, su demonio y los malvados, los seres humanos malvados que están al servicio de Satanás. Si tú quieres que Dios cierre tu corazón, que Dios vende esa herida, dice la palabra del Señor, clama a Dios, humillate en la presencia del Señor, humillate en la presencia del Señor, presenta silicio a Dios, presenta ayuno, presenta humillación, dice la palabra del Señor, que Él va a huir desde los cielos y va a sanar tu tierra, va a sanar tu corazón, va a sanar tu cuerpo, va a sanar tu alma, va a sanar tu mente, porque dice la palabra del Señor, que si se humillare mi pueblo y clamare, yo oiré desde los cielos y sanaré su tierra. ¿Y de qué está hecho nuestro templo, amado hermano y amada hermana? De tierra, de polvo, porque al polvo venimos y al polvo vamos. Si tú quieres que Dios sane tu cuerpo, sane tu templo, sane la carne, sane la sangre, sane ese vaso de barro, humillate, clama y Dios te asegura que Él va a oír tu clamor, Él va a ver tu humillación, porque dice la palabra del Señor, que los oídos de Jehová están atentos al clamor de los justos. El oído de Jehová, los oídos de Jehová están atentos al clamor de los justos y los ojos están puestos en la mira de los justos de Jehová. Aleluya, gloria a Dios. Por eso, amado hermano, empieza a buscar al Padre, empieza a buscar al Hijo, empieza a buscar al Espíritu Santo de Dios en oración, en ayuno, en clamor, en humillación. Demuéstralo al Padre que tú lo amas. No basta solamente con decirlo de palabra, hay que hacerlo a través de hechos, hay que despertarse de ese letargo, hay que despertarse de ese adormecimiento y empezar a buscar al Padre con el ejemplo, con la santidad, hablando palabras de edificación para el pueblo, hablando palabras de edificación para tu familia, para tu esposo. Dale la palabra de Dios a tu esposa, dale la palabra de Dios a tu esposo, dale la palabra de Dios a tu hijo, dale la palabra de Dios a los miembros de iglesia. Si tú eres pastor, si eres pastora, si eres evangelista, si eres profeta, come palabra de Dios. Aliméntate del pan vivo que viene del cielo y dale palabra de Dios a tu familia, a tu iglesia, a tus hermanos en Cristo, a las hermanas en Cristo. Aleluya, que todo lo que salga de tu boca sea de edificación, que sea de santidad, que sea de crecimiento para lo que te rodea, que sea de edificación. Empieza a vivir una vida de santidad, una vida de amor, una vida de sabiduría, una vida de conocimiento, una vida de poder a través del Espíritu Santo de Dios. Tienes que dar el primer paso, tienes que darle el primer paso, amado. Por eso dice la palabra del Señor, si el Espíritu Santo de Dios mora dentro de nosotros, en nuestros corazones, tenemos que vivir una vida de santidad, de poder, de amor, de dominio propio. Que toda palabra que salga de nuestra boca no sea chisme, no sea rumor, no sea crítica, no sea contienda. Amado, nunca, nunca critiques a nadie. Nunca te prendas en el chisme, en la blasfemia, en la vanagloria de la boca, de las personas que solamente buscan criticar a los hermanos, a la hermana. Eso no es de Dios, hermano, y eso no le agrada al Señor. Porque dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, versículo 29, versículo 29 hasta el 32, Efesios capítulo 4. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristea al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes he venido unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como también Dios os perdonó a nosotros en Cristo. Aleluya. ¿Qué dice la palabra del Señor, amado hermano? Muchas veces nosotros como hijos de Dios, muchas veces los hermanos, las hermanas, sentimos que nos estamos apagando, que se está apagando la llama, el fuego, que el Espíritu Santo ya no nos escucha, que no nos sentimos la manifestación del poder de Dios. Pero muchas veces nosotros contristamos al Espíritu Santo que está en nuestro corazón. Lo contristamos con nuestras palabras, lo contristamos con nuestros hechos, con nuestras acciones, amado. Por eso dice la Escritura, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la palabra que sea buena para la necesaria edificación del pueblo de Dios, de la iglesia de Jesucristo. ¿Para qué? Para que tu palabra sea de edificación y sea de gracia para los que te están escuchando, para los oyentes. Y dice la palabra en el versículo 30 del capítulo 4 de Efesio. Y no contristé al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellado, al cual fuiste sellado para el día de la redención. ¿Qué está diciendo la palabra? Que si de nuestra boca salen palabras corrompidas, el Espíritu Santo que está en vuestros corazones se constrite. ¿Qué dice? ¿Qué significa que se constrite? Que se entristece, hermano, que se entristece. Y ese Espíritu Santo que es de poder, que es de amor y que es de dominio propio, no puede fluir en tu vida. No puede fluir en mi vida. ¿Por qué? Porque está triste, porque está constrito. ¿Y quién nos constritó? Nosotros con nuestras palabras, con nuestra crítica, con nuestro chisme, con nuestra vanagloria, con toda palabra que es corrompida, con malas palabras, con insultos, con crítica, con el yo no puedo, con la duda, con la falta de fe. Por eso dice la palabra hermano en el versículo 31 del capítulo 4 de Efesios. Quítense, quítese de vosotros, quítate de usted, quítese de mí, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. ¿Por qué nos está pidiendo que quitemos todo eso de nuestro corazón, hermano? Para que el Espíritu Santo de Dios no esté constrito, no esté triste y él pueda fluir en nuestra vida con poder, con amor y dominio propio. Pero si nosotros tenemos nuestro corazón, gritería, amargura, enojo, ira, malicia, maledicencia, ese Espíritu Santo que nos selló a nosotros y que está en nuestros corazones, dice la palabra que se entristece, que se constrite. Por eso nos dice el Señor a nosotros que quitemos de nuestro corazón, lo echemos fuera, nos hagamos libres de la amargura, nos hagamos libres del enojo, de la ira, de la gritería, de la maledicencia, de la malicia. Y dice que nosotros tenemos que ser buenas personas. Dice, antes sed veninos unos con otros, misericordioso, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. Esa es la clave para que el Espíritu Santo de Dios fluya en nosotros con poder, con amor y dominio propio. Ser bueno con nuestro prójimo, ser venino con todos los seres humanos, perdonar al que te lastima, perdonar al que te ofendió, sé bueno con tus enemigos, sé bueno con tus amigos, sé bueno con tus enemigos, perdona a tus enemigos, perdona a los que te lastimaron. Y dice la palabra del Señor, como Él también te perdonó a ti, tú tienes que perdonar a los que te lastimaron. Y si nosotros perdonamos a los que nos lastimaron, esa herida que está en el corazón se cierra y el Espíritu Santo de Dios vuelve a fluir en nuestro corazón como un río de agua viva, como ese río de agua viva que sale de nosotros como un manantial de vida, como un manantial de agua viva que salta para vida eterna. Esa es la palabra del Señor amado, perdona a tus enemigos, perdona a los que te lastimaron. Sé bueno con todos los seres humanos, con los hermanos en Cristo, con las hermanas en Cristo, sé bueno con las personas que están en el mundo. No le abras puerta al diablo para que ese Espíritu Santo de Dios que te selló para el día de la redención, de la salvación que está en tu corazón pueda fluir en Espíritu Santo de poder, en Espíritu Santo de amor, en Espíritu Santo de poder, de amor, de dominio propio, de sabiduría, de conocimiento, aleluya, de inteligencia, de consejería. ¿Por qué puede fluir el Espíritu Santo como agua, como río de agua viva? Porque tú no lo constrites, porque tú no lo estás entristeciendo, por el contrario, tú haces que el Espíritu Santo se goce dentro de ti. ¿Por qué? Porque tú eres una persona, eres un cristiano, una cristiana que perdona al que te lastima, que perdona al que te ofende, que eres bueno con los hermanos, con las hermanas, que amas a Dios y amas a tu prójimo, que amas a Dios y amas a tu prójimo. Entonces el Espíritu Santo puede fluir en tu vida. Entonces esa llama de fuego arde en ti como una antorcha de fuego. Entonces tú estás iluminado, tú eres lumbrera en las tinieblas, tú eres lumbrera en el mundo, tú eres una antorcha que está encendida con poder y con fuego. Aleluya. Para darle gloria al Todopoderoso, para darle gloria al Padre de toda gloria. Por eso dice la palabra del Señor, amado hermano, en Lucas capítulo 6, versículo 45. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. El hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón, habla la boca. Aleluya. De la abundancia del corazón, habla la boca. Calle en tu corazón. Si en tu corazón está el Espíritu Santo de Dios y tú no lo estás constricendo, ¿tú qué vas a hablar? Vas a hablar palabras de poder. Vas a hablar palabras de amor. Vas a hablar palabras de dominio propio, de santidad. Vas a hablar palabras de conocimiento. Vas a hablar palabras de consejería, palabras de inteligencia, palabras de sabiduría. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo Dios está dentro de ti. Está fluyendo como río de agua viva para poder dar palabras de edificación a la iglesia y al pueblo de Dios. Ahora, si tú eres una persona que no tienes dominio propio, que el Espíritu Santo no está fluyendo en ti. ¿Por qué? Porque tú lo has constrictado a través de tu espíritu humano. Tu espíritu humano que está dentro de ti es el que habló de más. Es el que abrió la boca y empezó a hablar crítica, chisme, gritería, maledicencia, enemistad, enojo, ira. Ese espíritu humano que está dentro de ti es el que hizo que tu boca hablara y que dentro de ti, dentro de tu corazón salieran palabras de palabras corrompidas, que no son de edificación, hacen que el Espíritu Santo se constrite. Entonces, por eso dice la palabra que el hombre bueno, de su buen tesoro, saca lo bueno. Y el hombre malo, el hombre carnal, el hombre que no se sujeta a la palabra de Dios, el hombre que no se sujeta al Espíritu Santo, el hombre malo, de su mal tesoro, de su corazón, saca lo malo, saca la crítica, saca el enojo, saca el chisme, saca la crítica. Pero el hombre bueno, saca lo bueno, saca el gozo, saca el amor, saca la felicidad, saca la paz. Y ese hombre bueno es el que se sujeta a la palabra de Dios. Ese hombre bueno es el que se sujeta al Espíritu Santo de Dios. Ese hombre bueno es el que fluye como río de agua viva. Ese hombre bueno es el que fluye en el Espíritu Santo de Dios para la edificación de la iglesia. Aleluya. Por eso dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 15, versículo 19. 9. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Es lo que estamos diciendo, hermano, el de nuestro corazón, del tesoro de nuestro corazón. La palabra de Dios está siendo una alegoría, está diciendo lo que hay en tu corazón, lo que hay en tu alma, lo que hay en tu espíritu. Se creen como esté tu alma, como está en tu espíritu. Es lo que va a hablar tu boca. Si tu espíritu está muerto porque no tienes a Cristo Jesús, tu palabra va a hablar palabras corrompidas. De tu boca va a salir adulterio, de tu boca va a salir homicidio, malos pensamientos. De tu boca va a salir blasfemia, hurto. ¿Por qué? Porque estás en el mundo, no tienes a Cristo. Y de tu boca también pueden salir todos estos malos pensamientos, estos hurtos, estos homicidios. ¿Por qué? Porque estás en Cristo, eres cristiano, pero has contristado al Espíritu Santo. Has entristecido al Espíritu Santo de Dios con esas malas palabras, con esa tristeza, con ese odio, con esa ira, con esa envidia. Has contristado al Espíritu Santo de Dios. Entonces el Espíritu Santo ya no fluye con poder, con amor, con dominio propio. Ese Espíritu Santo Dios que está dentro de ti, está triste, está apagado y ya no fluye como ríos de agua viva, sino que es el Espíritu humano de Dios el que está contaminando. Es el que está contaminando el templo del Espíritu Santo, el que está contaminando la carne, la sangre, el vaso de barro. Es lo que contamina al hombre, lo que sale de dentro del hombre, no lo que entra dentro del hombre. Por eso Jesús dijo en la palabra que comer con la mano sucia no contamina al hombre. Yo puedo comer con la mano sucia, no me contamina, porque lo que contamina al hombre es lo que sale de lo que está dentro de su corazón, lo que está dentro de su espíritu, de lo que está dentro de su alma. Eso es lo que contamina al hombre, es lo que contamina el vaso, es lo que contamina la carne, lo que contenía la sangre, es lo que contamina el templo de Dios, es lo que contamina la casa de Dios, es lo que contamina tu cuerpo y eso hace que esa contaminación entristeca al Espíritu Santo. Es lo que hace que el Espíritu Santo se constrita y no pueda fluir, hermano. Por eso, hermano, dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 12, versículo 15, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, sino que lo que consiste en la vida del hombre es la abundancia que hay en el corazón. Y qué más valioso, qué más abundancia que el Espíritu Santo en nuestros corazones, como hijo de Dios, como hija de Dios. Por eso, hermano, no importa si tenemos casa, si no tenemos casa, si tenemos auto, si no tenemos auto, si tenemos trabajo, si no tenemos trabajo, si tenemos dinero, si no tenemos dinero, si tenemos título universitario, si no tenemos título universitario. Gloria a Dios por el que lo tiene, gloria a Dios por si tú lo tienes. Gloria y alabanza a Dios, hermano. Pero más allá de todas esas cosas que son del mundo, el dinero, las propiedades, los títulos del mundo, lo más importante es tener a Cristo en nuestro corazón. Lo más importante es tener el Espíritu Santo de Dios en nuestro corazón, fluyendo como el río de agua viva, porque es lo único que es nuestra garantía de nuestra salvación para irnos al reino de los cielos, hermano. ¿De qué te sirve tener casa, tener auto, tener plata, tener título, tener propiedades y te perdés? Te perdés y te vas al infierno. ¿De qué te sirve, hermano, tener los placeres de este mundo? ¿De qué te sirve ganar el mundo si vas a perder el alma? Por eso lo más importante, hermano, es hacer tesoros en el cielo y no en la tierra. Hacé tesoros en el cielo. Por eso dice la palabra del Señor en Colosense capítulo 3, versículo 2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Poned la mira cosa del cielo, no en las cosas de la tierra. Poned la mira en hacer tesoros en el cielo. Poned la mira en darle libertad al Espíritu. Poned la mira en no contritar el Espíritu Santo de Dios. Poned la mira en hacer tesoros en el cielo. Por eso dice la palabra en Mateo capítulo 6, versículo 19-21. No hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orinco rompen, y donde ladrones minan y hurtan. Si no hacéis tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orinco rompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Gloria a Dios. ¿Dónde está nuestro tesoro, hermano? ¿Dónde está nuestro corazón? Que nuestro tesoro esté en el Espíritu Santo de Dios, y que nuestro corazón esté en el Espíritu de Dios, y que el Espíritu Santo de Dios esté en nuestro corazón. Por eso dice la palabra, ¿dónde está nuestro corazón? ¿En las cosas de arriba o en las cosas de la tierra? ¿Dónde estamos poniendo nuestro corazón? ¿Dónde estamos poniendo nuestro espíritu? ¿Dónde estamos poniendo nuestra alma? ¿Dónde estamos poniendo la mira? ¿Dónde estamos poniendo la pasión? Estamos poniendo la pasión de nuestro espíritu en el Espíritu Santo de Dios, en buscar a Dios, en buscar el rostro de Dios, en buscar las cosas del cielo en buscar las cosas de arriba o la estamos poniendo en las cosas de la tierra en las cosas pasajeras, en las cosas que perecen, o estamos poniendo en las cosas que realmente importan en las cosas del cielo en el reino de los cielos, porque este mundo es pasajero, esto es efímero hermano hoy estamos, mañana no estamos solo Dios sabe cuánto tiempo vamos a estar en la tierra de los vivientes, pero una cosa si sabemos por la palabra de Dios, que todo aquel que hace la voluntad de Dios permanece para siempre el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre hermano por eso dice la palabra del Señor en primera de Juan capítulo 2 versículo 15, no améis al mundo, ni nada de lo que está en el mundo, no améis al mundo ni los deseos que están en el mundo, no améis al mundo, no améis los deseos vanagloriosos del mundo no améis los deseos de los ojos los deseos de la carne, los deseos de la mente, aleluya, porque dice la palabra que esos deseos que son de los ojos, que son de la mente de la carne, no son del Padre que son del mundo y todo aquel que ama al mundo que ama esos deseos de la carne del mundo, dice que el amor del Padre no está en él, porque está amando las cosas del mundo y dice que las cosas del mundo los deseos de la carne, de los ojos eso es pasajero y eso pasa pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre amado hermano, aleluya por eso hermano, en el nombre de Jesús cuida lo que Dios ha puesto en tu corazón, que es el Espíritu Santo de Dios, no lo constrites dale gozo, dale libertad al Espíritu Santo de Dios, es el tesoro más importante que Dios ha puesto en nuestra vida terrenal, en este vaso de barro en este cuerpo de barro, en tu carne en tu sangre, si tú eres hijo de Dios el Espíritu Santo de Dios muere en tu espíritu muere en tu corazón dale libertad al Espíritu hermano no lo constrites, y vive una espírita vive una vida espiritual en el poder de Dios en poder, amor y dominio propio aleluya gracias te doy, amado hermano por haber escuchado esta palabra este mensaje, esta prédica y por sobre toda cosa te doy gracias a Dios por permitirme estar en este canal en esta familia por haberme permitido predicar esta palabra este mensaje este mensaje de Dios para el pueblo de Dios Padre Celestial, Dios mío te doy toda la gloria te doy toda la honra te doy toda la alabanza y toda la adoración Dios mío gracias Dios amado por esta prédica por este mensaje por esta palabra a Dios sea toda la gloria y no a los hombres Padre Celestial Dios mío recibe toda la gloria por este mensaje por esta prédica por esta palabra Dios mío en el nombre poderoso de Jesús recibe la gloria Jesús recibe la gloria Espíritu Santo recibe la gloria Padre Celestial Dios mío en el nombre poderoso de Jesús a Dios sea la gloria y no a los hombres Amado hermano, me despido y hasta la próxima entrega en el nombre poderoso de Jesús. Bendigo tu casa, bendigo tu familia, bendigo tu esposa, bendigo tu esposo, bendigo tus hijos, bendigo tu familia, bendigo tu iglesia, bendigo tu economía, bendigo tu finanza, bendigo tu salud, bendigo tu vida en el nombre de Jesús. Y me despido hasta la próxima entrega en el nombre poderoso de Jesús. Shalom, shalom, shalom. Gracias por ver el video.